2 antenas, 2 antenas antena en cartel por ahi a ti? no, que te crees tu no esta detrás me quito caca porque no tengo ni fuerza me arrechemos rápido se fueron para los tubos si si se me peguen el hambre creo que estoy jodido tengo que echarle 4 a 1 si, en los tubos ya que no veo no, esta pasada esta pelada ah esta que puta la casa no dos ya no te arroña ¡Ven! 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 Era para que venga, son. No, tú los perdiste y los jodiste. No, pero ¿sabrán tirar una o el Toton? No, tú los perdiste se está bien. ¡Ven! No, tú los perdiste siempre se está. ¡Ven! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.